Una crítica a este registro es que viene a superponer otro registro que está vigente y en el caso de los productores de granos y de semillas, van a tener que estar cumpliendo en tanto esto se mantenga, una doble información con un mismo objetivo. Ahora, Héctor, en términos impositivos, ¿esto significa la mayor carga fiscal para el propietario o para el que alquira? ¿Qué cambia en términos impositivos? Yo diría que en términos impositivos, propiamente dicho, no genera un cambio. Ahora, lo que va a producir, y mucho más en los contratos urbanos, en los contratos de locaciones de vivienda o de locales, es pasarle la informalidad a la formalidad de estos contratos. Muchos contratos que se convenían de palabras, que no eran formales, estaban en la economía informal, van a pasar a estar registrados justamente en el registro de AFIP, y esto va a permitir que el fisco fiscalice justamente el pago de ganancias, las direcciones de renta provinciales, el pago de ingresos brutos, y por lo tanto probablemente esto tenga un aumento en los alquileres por esta transparencia que van a tener de ahora en más los contratos de locación, que antes muchos de ellos no eran formales. Pero no por sí genera un aumento fiscal. Creo que las consecuencias de la transparencia van a generar algún aumento en el valor de los alquileres, por los efectos fiscales derivados. ¿Pero también esto va a correr para los inmuebles rurales, para los arrendamientos agropecuarios? Claro, sí, sí, esto ocurre absolutamente para todo contrato de locación. Estamos hablando de inmuebles rurales, tanto de inmuebles rurales como de inmuebles urbanos. La diferencia en el caso de los inmuebles rurales es que ya están en un registro, que es el CISA actualmente, desde el año 2018. Este registro se remite al año 2010, o sea que hace 11 años que ya existe un registro, y que las partes presentan ante AFIP toda la documentación.